Enseñame Enseñame Jesús a perdonar Enseñame Jesús a no odiar Enseñame Jesús yo necesito De tu gran amor para poder amar Perdóname Jesús que te ofende Perdóname Jesús estoy aquí Rendido a ti Jesús por mis pecados Pero son perdonados porque tú moriste por mí Jesús la mano fue en tu santa sangre Oh Dios no tengo como pagarte Oh Jesús yo te ruego no me dejes Siempre quiero ir contigo de tu mano Y así yo nunca olvidarte Música Enseñame Jesús a perdonar Enseñame Jesús a no odiar Enseñame Jesús yo necesito Música De tu gran amor para poder amar Música Perdóname Jesús que te ofende Música Perdóname Jesús estoy aquí Rendido a ti Jesús por mis pecados Música Pero son perdonados porque tú moriste por mí Música Música Oh Dios no tengo como pagarte Música 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 Oh Jesús yo te ruego no me dejes Música Siempre quiero ir contigo de tu mano Música Y así yo nunca olvidarte Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! A una mañana de rodillas le decía que quería ser como él Porque cuando él vino a la tierra, manso y humilde fue Ser como él quiero, yo ser como él quiero, yo quiero imitarlo a él Ser obediente a él, con esas cualidades yo quiero ser Platicando con mi Cristo me encontraba una mañana De rodillas le decía que quería ser como él Porque cuando él vino a la tierra, manso y humilde fue Ser como él quiero, yo ser como él quiero, yo quiero imitarlo a él Ser obediente a él, con esas cualidades yo quiero ser Ser como él quiero, yo ser como él quiero, yo quiero imitarlo a él Ser obediente a él, con esas cualidades yo quiero ser Música Tuve una vez Una lección Si fue una prueba la que Dios me mandó Música Pues en verdad yo sentía morir Por la angustia de una enfermedad Yo decía confiar en Dios que él me iba a sanar Porque no hay otro más en quien confiar Ahí tenemos a un Dios poderoso ¡Qué felicidad! Música Le busqué Le busqué, le clame y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque sólo Cristo me puede ayudar Música Le busqué, le clame y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque sólo Cristo me puede ayudar Música Empecé a confiar en Dios que Él me iba a sanar Porque no hay otro más en quien confiar Ay, tenemos a un Dios poderoso, ¡qué felicidad! Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque sólo Cristo me puede ayudar Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque sólo Cristo me puede ayudar Música Cuando yo te hablo de Dios Tú me dices Él nunca vendrá Y que hace mucho tiempo que predicando estás Es que en tu corazón Ya no hay amor para nadie Ni para aquel que tú no lo ves Jesús se llama y a Él Debemos rendirnos En una nube aparecerá Y a su iglesia se llevará Te golpearás el pecho llorando Queriendo escuchar palabra de Dios Pero ya no habrá nadie más Porque muy lejos estarás Porque muy lejos estarás Música Es que en los últimos días Se enfriará Se enfriará el amor de muchos corazones Un poquito más mis hermanos Y nos vamos Donde el diablo no nos encontrará Música En una nube aparecerá En una nube aparecerá Música Y a su iglesia se llevará Te golpearás el pecho llorando Música Queriendo escuchar palabra de Dios Música Pero ya no habrá nadie más Música Pero ya no habrá nadie más Porque muy lejos estarás Música Música Es que en los últimos días Música Se enfriará el amor de muchos corazones Música Un poquito más mis hermanos Música Y nos vamos Donde el diablo no nos encontrará Música 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 Estaba Daniel cautivo En la bella Babilonia En la bella Babilonia Pero como fiel hebreo A su señor no traiciona Música Música Por eso el rey del cielo Le revelaba secretos Le revelaba secretos Y lo puso muy en alto Cuando se firmó el decreto Música Música Le prohibieron que orara Música Ese era su gran tesoro Música Música Les dijo por nada y nada No cambio al Dios que adoró Música 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 Cuando lo echan en el foso Los leones ya lo esperaban Pero recibieron orden Con bocas muy bien cerradas Música Al otro día en la mañana Salía Daniel ileso Todititos lo esperaban Mirándolo con respeto Música Música Entonces el rey tarío Música Asombrado y presuroso Música Ordena que todos teman A ese Dios poderoso Música 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 Hace mucho tiempo empecé a clamar a Dios Por un arrepentimiento de corazón En la vida de toda mi familia Música Música Ya empecé a ver tu respuesta oh Dios Pero no me cansaré hasta vencer Música 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 Pero se han cansado Música Música Y no han podido vencer Música 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 Y no nos cansemos Porque me duele Aquí adentro de mi corazón Música Que un día mi familia se quede Música Y espero Que a ustedes también Le duela El corazón Música Música Y si no lo sienten Empiecen a sentirlo Música 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 Cuantos padres hay clamando por sus hijos Cuantos hay clamando por toda su familia Música Música Pero se han cansado Música Y no han podido vencer Música Vamos hermanos Veniemos 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 Música Música Y no nos cansemos Y no nos cansemos Porque me duele Aquí adentro de mi corazón Música Que un día mi familia se quede Música Y espero Y espero Que a ustedes también Le duela El corazón Música Y si no lo sienten Empiecen a sentirlo Música 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 Al agarrar las manceras Música 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 Afiánzate bien en ellas, no se te vaya a olvidar El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el narado, nunca voltes para atrás Cuando yo salgo de mi hogar, yo voy platicando con mi Cristo Voy diciéndole al Señor, que me cuide y que me guíe La gente me mira y me pregunta, que con quien estoy hablando Yo les contesto, es con mi Padre, mi Salvador Oh Jesús, que cosas tan bellas tú has hecho en mi vida No te veo, pero te puedo sentir Cuando yo salgo de mi hogar, yo voy platicando con mi Cristo Voy diciéndole al Señor, que me cuide y que me guíe La gente me mira y me pregunta, que con quien estoy hablando Yo les contesto, es con mi Padre, mi Salvador Oh Jesús, que cosas tan bellas tú has hecho en mi vida No te veo, pero te puedo sentir No te veo, pero te quiero sentir No te veo, pero te veo, pero te veo, pero te veo Jesús, gracias te doy Por la misericordia que has tenido para mí No me cansaré de adorarte Eres mi sustento, mi aliento para vivir Me postraré ante ti Me inclinaré solo a ti No puedo imaginarme sin ti un momento Todos los días de mi vida te adoraré Oh, te amo mi Señor Todos los días de mi vida te adoraré Jesús, gracias a ti Jesús, gracias a ti Por la misericordia que has tenido para mí No me cansaré de adorarte Eres mi sustento, mi aliento para vivir Me postraré ante ti Me inclinaré solo a ti No puedo imaginarme sin ti un momento Todos los días de mi vida te adoraré Oh, te amo mi Señor Todos los días de mi vida te adoraré 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 Cada día que pasa te extraño Señor Y de mi corazón salen nuevas palabras Para decírtelas en adoración Y que lleguen como una fragancia a tu presencia Con aroma te las derramo yo Oh santo de Israel me haces falta tú Mi alma quiere estar contigo Oh padre eres lo más hermoso Que en mi vida ha pasado Quiero continuar así Y no desmayar Hasta tu venida Hoy es tu día especial Para mí Porque estoy en tu presencia Llenándome de ti Oh mi salvador Oh santo de Israel Me haces falta tú Mi alma quiere estar contigo Oh padre eres lo más hermoso Que en mi vida ha pasado Quiero continuar así Y no desmayar Hasta tu venida Y no desmayar Y no desmayar Y no desmayar Enseñame Jesús Enseñame Jesús A perdonar Enseñame Jesús A no odiar Enseñame Jesús Yo necesito Enseñame Jesús De tu gran amor Van a poder Amar Perdóname Jesús Que te ofende Perdóname Jesús Perdóname Jesús Estoy aquí Rendido a ti Jesús Por mis pecados Pero son perdonados Porque tú moriste por mí Jesús Jesús La mano fue En tu santa sangre Oh Dios No tengo como pagarte Oh Jesús Yo te ruego No me dejes Siempre quiero Ir contigo De tu mano Y así yo Nunca olvidarte Enseñame Jesús A perdonar Enseñame Jesús A no odiar Enseñame Jesús Yo necesito De tu gran amor Para poder Amar Perdóname Jesús Perdóname Jesús Que te ofende Perdóname Jesús Estoy aquí Rendido a ti Jesús Por mis pecados Perdóname Jesús Pero son perdonados Porque tú moriste Por mí Pero son perdonados Porque tú moriste por mí Perdóname Jesús Oh Dios Oh Dios No tengo como pagarte Oh Dios Oh Dios No tengo como pagarte Siempre Siempre quiero Ir contigo De tu mano Y así yo Nunca olvidarte Música Música Gracias por ver el video. 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 Y si la sed me atormenta de la roca, saldrá agua para mí. Y si el sol me quiere fatigar. Tú eres la nube que sobre mí siempre estará. No siento miedo pues nada me hace falta. Pues el lugar precioso que tú me has prometido. Sé que ahí yo voy a estar. No siento miedo pues nada me hace falta. Pues el lugar precioso que tú me has prometido. Sé que ahí yo voy a estar. No siento miedo. 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 Pues nada me hace falta. Pues el lugar precioso. que tú me has prometido. Sé que ahí yo voy a estar. No siento miedo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.